¿Está filmando ahí? Yo no me voy a meter allá, me voy a meter una galleta de arriba ¡Oye! 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 Wow. ¡Ven a busbo! ¡Oye! ¡Banjo! ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Date con la mano! ¡Clávame esto! Para enseñárselo a la mujer. ¡Oye! ¡ constants! ¡Dale! 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 ¡A gustavo! ¡Dale! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Nandy mande un saludo, Nandy! La botella me la pedí, ya vine ahí ¿Vien? La botella para me la pedí ¡Que sé yo! eh, venga a la foto es serio, es Gustavo, es serio es, Gustavo, es serio eh, guau, guau, guau ven, ven, guau eh, nadillo, sin darme la mano ven, sin darme la mano filmando, filmando Gustavo Gustavo ahí va Gustavo 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 va a seguir grabando ya claro, y seas una loquera pa' ya va va pa' lo que llemas Fonny del mundo Gustavo, se va a ganar peinelo como el botilla